Hola, me llamo Jonathan Grenon. Soy un obispo en la iglesia Génesis 2 de Salud y Sanación. Quienes me conocen saben que toda mi vida he estado predicando y llevando la palabra de Dios, de Jesucristo, al mundo. Y así aprendí el mismo español en la República Dominicana como un misionero. Y recientemente nos han atacado a nuestra iglesia Génesis 2 y nuestras personas. Mi padre Mark Grenon, el obispo cabecera, hermanos míos también. Y están falsamente acusándonos de hacer algo que no hemos hecho. Y Dios me dijo que debo llevar este mensaje al mundo. Quien esté mirando, buscando la verdad, sabrá que aquí está. Entonces, el ataque a nosotros, dicen que nosotros estamos tendiendo un cloro, una lejia. Cuando lo único que hacemos es usar y proveer los sacramentos que el mismo Señor, Dios Jesucristo, nos ha dado. Yo fui enfermo hace muchos años de la enfermedad MRSA, estafilococos. Dicen que no había cura, no había manera de mejorar. Pues Dios me demostró esta verdad, esta agua bendita, la llamamos aguas sacramentales, limpiadoras de nuestro cuerpo. Y entonces, empecé a tomarla, conocerla, con fe en Dios primero. Luego estaba sanado. No he visto más de 10 años ningún rastro de esa enfermedad mala. Todo este tiempo, hemos dado gratuitamente, donado a personas, este agua bendita, este sacramento nuestro. Y le hemos demostrado al mundo. Hemos viajado al mundo haciendo seminarios. Enviando información a todo el mundo. Estamos en más de 150 países, personas, entrenado o conocido de nuestros sacramentos. Entonces, el mensaje que le traigo. Primero es del Señor. Enviado como mensajero. Pelegrino de estos tiempos. Aquí leo yo. El Mateo. De la Biblia. Reina Valera. Mateo 10.7 Dice, yendo, yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesucristo viene pronto. No hay tiempo que perder. Él nos está dando los señales. Debemos escuchar. Si no conocen a Jesús, tienen que buscar. Tienen que pedirle que entre su corazón y lo salve. Más ahora que nunca. Que el tiempo es corto. Este es nuestro primordial mensaje que traemos del Genesis 2 o Iglesia de Génesis 2. Nosotros primero predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y luego nos dice Él mismo, en estas palabras, sanar enfermos. Están acusándonos de hacer algo que no hemos hecho. Y nosotros sí estamos sanando a los enfermos. Limpiar leproso. Ayudando personas con diferentes enfermedades. Gratuitamente, Dios nos dio este regalo. Y lo ha llevado al mundo. A sí mismo. Nosotros disculpamos, pedimos perdón a los miembros nuestros. A las personas que están intentando de conseguir nuestros sacramentos. Que no podemos proveerlo en este momento. Porque nos están directamente. Causando problemas. Viniendo a la iglesia. Hablando mentiras. Y por ahora estamos en modo de oración. Buscando que el Señor nos guíe. En el siguiente paso. ¿Qué es? El siguiente paso es, primero, llevando la palabra del Señor Jesucristo. Y seguir ayudando a los demás. Si tú buscas nuestros sacramentos, lo encontrarás. Dios te lo haga llegar. Lo va a hacer. Por ahora nosotros no podemos. No por decisión de ellos, sino nuestro. Porque estamos en oración para la decisión del Señor. Nosotros hemos sido enfermos. Yo y mi familia, mayor parte. Y ahora estamos sanos. Gracias a esta agua bendita. Esta limpiadora. Agua limpiadora. Que nos mantiene también. En salud. Para predicar la palabra del Señor. Con fuerza. Entonces, mi deseo es traer la palabra del Señor. El Evangelio. A ustedes. Y luego enseñarle ahora. Cómo nosotros mantenemos nuestro templo. El del Señor. Nuestro templo. Limpio. Físicamente. Entonces, en momentos de oración también tomo. Ahora le enseñaré. Cómo. Se puede hacer. Vaso de vidrio. Uno. Dos. Tres. Góticas del MMS. O el agua. Sacramentale. Que Dios nos dio el derecho. De usar. Y llevar al mundo. Ningún gobierno. Podrá. Parar al Señor Jesucristo. Luego tres más del activador. Uno. Dos. Tres. Cuento hasta. De veinte a treinta segundos. Tres. Mira que. Está cambiando. Un poco. El color. Algo ámbal. Algo ámbal bonito. O azul. Un animal. Único. Ok, más o menos Está listo Agua mineral Spring water Normal, ¿sí? Y tomo Señor, te damos gracia por esta agua Que nos ayuda a limpiar nuestro templo En el nombre de Cristo Listo Así nosotros lo tomamos Me gustan momentos de oración, estudio bíblico O tengo botellas preparadas Para el día Varias maneras Voy a intentar de Seguir enseñando a ustedes Cuando tengo nuevas noticias sobre los ataques O lo que están queriendo hacer en contra La iglesia de Nesidó Y intentar de enseñarle Pequeños Protocolos de nuestro sacramento Que usamos a diario Soy un hombre simple Trabajado en la tierra mucho de mi vida No soy un científico Pero sí sé Que yo estaba enfermo Y tomé esto que Dios me dio Y ahora estoy sano Y he ayudado a muchas personas a conocer esta verdad En 10 años Hoy En el aniversario de 10 años de la iglesia de Génesis 2 Nosotros Mandamos este mensaje Al mundo De Primero del Señor Jesucristo Y que viene pronto Asegúrense Que están listos Aceptenlo Y de segundo Traer Esta información Esta buena noticia Al mundo En nombre de Dios Jesucristo Es un regalo Para usted Para ayudarlo en estos tiempos Siempre el que ha donado Ayudarnos a esta iglesia Y para recibir los sacramentos Sepan esto Esa donación Que tú has dado No es para tu regalía Que uno le envía De este sacramento nuestro El regalo que le enviamos Lo que piden Si no Esa donación que tú da Está usado para hacer Que otro que no pueda conseguirlo Podrá conseguirlo Se lo enviamos gratuitamente Los sacramentos Como donación Entonces todos estos tiempos Todos estos años Hemos dado más Y regalado más Cada día más Cuando nos ayudan Regalamos más Entonces el que dona Está donando delante Al que no pueda Donar Y ahora mismo estamos Dios es misericordioso Dios es misericordioso Y nos da El chance de conocerlo Conózcanlo hoy Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video